¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero mostrarles el comportamiento de un circuito RC con corriente continua. En el momento en que se aplica el voltaje entre la resistencia y el condensador, inicialmente el voltaje en el condensador va a ser cero, porque el condensador se opone a los cambios brutos de voltaje, por eso nos va a marcar en tiempo T igual a cero, cero voltios en el condensador. Eso lo tenemos claro, y lo dice en las ecuaciones. ¿Qué va a pasar? Transcurrido un tiempo, el condensador comienza a cargarse, hasta cuando finalmente todo el voltaje de la fuente está en el condensador. ¿Qué pasa? Ese tiempo va a estar determinado por 5 Tau, o sea, 5 Tau es el tiempo que requiere el condensador para cargarse, y un Tau es la equivalencia entre, multiplicar el valor de la resistencia y el valor del condensador. En cada Tau se carga el 63% del voltaje de la fuente. Entonces en el primer Tau tenemos el 63%, en el segundo el 63% de lo que falta, y así hasta llegar a 5 Tau que es el momento donde el condensador está cargado. Veamos funcionar el circuito. Aquí podemos observar el proceso de carga, aunque luego esa señal desaparece. Volvámoslo a ver. Este tiempo de aquí, acá, son los 5 Tau que corresponden al valor del tiempo, o de 5 veces el tiempo equivalente a R por C. No sé si pudiéramos hacer de pronto, no. Vamos a cambiar el valor del condensador y verá que el tiempo cambia. Por ejemplo, en este caso tenemos 100 microfaradios. Vamos a ponerle 1000 microfaradios, o sea, 10 veces más, y lo que vamos a observar es que ese tiempo va a ser mucho mayor. Aquí se nos sale del tiempo del oxidoscopio, nos va a tocar, va a cambiar esto como a 1000 milisegundos. A ver. 1000 milisegundos. Ahí sí vemos, la vemos la señal completa, pero es multiplicado por 10 el tiempo de cada cuadro. Lo que quiere decir que el valor del Tau ha aumentado significativamente. Eso obviamente es debido al aumento del valor del condensador. Y aquí, bueno, aquí podemos observar algo particular y es que la corriente inicialmente es sin un valor y comienza también a disminuir hasta llegar a cero. O sea, con el condensador ya se carga definitivamente, está cargado, la corriente del circuito es cero. Ya no circula corriente por el circuito debido a que el condensador está completamente cargado. ¿Sí? Bien. Con esto analizamos lo que pasa con el circuito RC cuando aplicamos corriente. Muchísimas gracias hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.